Mucho por decir, ¿y no tenías dónde? En el cartel de la mega, llame y quéjese. Aquí estamos, aquí estamos en el cartel 745, ahora sí, quéjese. Por ejemplo, Paul, ¿de qué se queja hoy? ¿De qué me quejo hoy? ¿De qué, de qué, de qué? Pues realmente, Dani, de la lluvia, está lluviendo muy duro, hermano. Se queja, yo me sigo quejando de los huecos de Bogotá. Me sigo quejando de los huecos de Bogotá, que de verdad hay unas trochas, hue madre, que de verdad uno rompe las llantas de los carritos. Los huecos de Bogotá, ¿usted de qué se queja? Puede llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Aproveche a quejarse antes de irnos a una pausa, quéjese, quéjese. ¿De qué se queja usted en la noche de hoy? Si va metido en un trancón, le fue mal, no sé, en alguna parte del alcalde de su ciudad, de su equipo de fútbol. ¿De qué se queja usted en esta noche? La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Tripas? Bien, bien, bien. ¿Con quién hablo y cuál es su queja? Habla con Jorge Luis aquí de la Sierra Nevada. De la Sierra Nevada, hermano. ¿Y cuál es su queja? Ponga su queja. Mi queja es de, bueno, de la vacera que está cayendo mucho ahora, hoy en día. Se queja de la lluvia. Mira, igual que por bueno. Ahí está la queja de nuestro amigo. Un abrazo a la gente de la Sierra Nevada, que también el cartel llega hasta allá. 7.45, La Mega, buenas noches. Buenas noches. Desde Cúcuta. Desde Cúcuta para el mundo. ¿Cuál es su queja, mi hermano? Hermano, contra el ingeniero Rodolfo. ¡Ay! El ingeniero Rodolfo. ¿Por qué? Dije eso porque aquí nos engatusó que el alcalde era lo mejor y eso le echaba el brazo, que eso era el compañero de él que lo conocía desde hace tiempo. Si mire cómo tiene esta ciudad con patas arriba. Ahí está la queja desde Cúcuta para el mundo. Ah, la ciudad patas arriba está Cúcuta, de esos reportan. ¿Cuál es su queja? 7.47, La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Buenas noches, yo estoy con Eduardo. Eduardo, ¿qué hubo? ¿Cuál es su queja? No, hermano, yo me quejo de tanta cobradera de peaje y esas carreteras, la misma vaina. ¿Cuál es qué peaje? ¿Normalmente por dónde frecuenta? ¿Qué ruta? No, 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 normalmente desde las 13 vemos esos trancones y esas carreteras tan feas que tiene la calle 13 aquí en Bogotá. Los, mire, ahí está la quejadera, los peajes, los peajes, y son caros, ¿no? Sí. Uno viaja y hace cuenticas de tres, cuatro peajes y, hijo de pucha, y va sumando. Pues para los carros promedio, póngale 10 lucas. Sí. Cada peaje y eso, y las mulas, imagínense, las mulas, lo que pagan, bueno, en fin, la quejadera, mira, ahí está, el precio de los, uno paga un peaje pulpo con ganas cuando la carretera está buena. Sí, sí, la verdad, sí. Que uno dice, le meten platica a la carretera y vale la pena pagar, pero que uno pague y esté vuelta a nada, no, ahí sí no aguanta. La Mega, buenas noches. Hola, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿quién habla? José Vega, de la ciudad de Cali. José Cali, caleño, papá, ¿cuál es su queja? Pues, hombre, en estos momentos me quejo de la alcaldía de esta ciudad y de la policía, porque resulta que, por lo menos un ejemplo, hoy, hoy que llegué a la casa a descansar, eran las seis y cinco de la mañana, llegó un bérraco borracho en un carro a hacer bulla enseguida a la casa y comenzó a hacer bulla con su música y me bajaba a dormir, y llamé a la policía, sí, ya le voy a mandar una unidad, nada. O sea, fui hasta la inspección que queda cerca de la casa, tampoco nada. Fue a las once de la noche, de la mañana, hasta que se cansó el tipo de tomar y de colocar música y se fue, y la policía, nada. Y las calles en la ciudad están horribles, no están pavimentadas y el alcalde no piensa hacer nada al respecto, entonces de eso me quejo yo hoy. Ahí está, de Cali pa'l mundo, papá, la quejadera de la policía y el alcalde de Cali. Oiga, ¿en qué ciudad estarán contentos con el alcalde? Yo nunca he escuchado quejas de Pasto. Es una pregunta suelta que hago, ¿alguna ciudad está contenta con su alcalde? Porque uno aquí oye quejas, no de Bucaramanga, Cucuta, Bogotá, Medellín, no de qué. Sería una buena pregunta, ¿cuál hoy en día es el alcalde que todo el mundo quisiera tener en su ciudad, no? El alcalde ideal. Que uno dijera, joder, madre, ese alcalde no se va a poner ejemplo, ese alcalde de Santa Marta debería ser el alcalde de Bogotá, hermano, ese man sí. Pero no, no, ¿cuál será el alcalde ejemplar? Bueno. La Mega, buenas noches, quédense. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿quién habla? Guillermo González. Guillermo González, papá, ¿cuál es su queja? Llamo desde Jamundí, la queja mía es, yo la otra vez hablé con Tripas, y quiero que por favor me vuelva a llamar mañana o cuando quiera. Yo soy el señor de Jamundí, que tiene un don, que sabe cómo se cura la anorgasmia, cómo descubren las mujeres que son multiorgásmicas, que sabe de vaginismo, bueno, ese es un poco de cosas. Y no me han querido parar bolas ni en la alcaldía, ni en RCN, ni en Caracol, ni en ninguna parte. ¿Ha usted dio a la alcaldía a decir que es experto en eso? Sí, y esa es mi queja, no me han querido parar bolas, y yo sé que sí lo sé, entonces necesito que me paren bolas, por favor, para enseñar lo que yo sé. Yo tengo las chicas como enseñar y todo, tengo las modelos para enseñarlo y todo, y es supremamente fácil. Y eso es importantísimo, sobre todo para las mujeres, porque sé cómo se cura la anorgasmia. Anorgasmia es dificultad para lograr un orgasmo. ¿Y usted es donde lo aprendió? A través de la... A la entrevista que le había dado tanto, yo le comenté que había sido abusado por una mujer. Había sido abusada por más o menos unos seis meses, y entonces ella me dijo que eso me había creado un trauma psicológico, y que posiblemente por eso había podido convertirme en un especialista de la masturbación femenina. Pero ella dijo que la anorgasmia, nadie sabe cómo se cura, porque ella dice que nadie sabe qué punto se deben tocar, cómo se deben tocar, ni en qué momento se deben tocar, ni cómo se deben tocar. Eso es lo que yo sé. Yo sé cuáles son los puntos que no se deben tocar, los que se deben tocar, cómo se deben tocar. Y el momento en que se deben tocar es hasta fácil. Lo que pasa es que somos demasiado machistas, y muchas veces no le pasamos bolas a cosas importantes como esa. Bueno, amigo, pues el hombre multiorgásmico, que se queja de que no lo entrevistan en ningún lado país, le hicimos ya una pequeña entrevista al hombre. Sí, pero vale. Pero vale, vale. Siete cincuenta y uno, vamos a ir a una pausa al regreso. Tenemos casi infieles, quiere arreglar su pareja sin fiel, puede llamar, quiere arreglar el futuro de su relación, puede llamar. En la otra hora tendremos la sección de los emprendedores, que es donde ustedes pueden anunciar su negocio. Tendremos la sección de los robos. También todo eso al regreso, por ahora les cuento que el partido de Millos 1, Santa Fe 1, minuto 81, Santa Fe va con 10 hombres. Ahí en el campín, para los que les gusta el futbolito, sigue 1-1 el partido, el clásico ahí en el campín. Nosotros ya volvemos. Comunícate con el cartel de la mega. 601-288-4218. 601-288-4218. Y 601-287-9731. 601-287-9731. Las líneas siempre activas en el cartel de la mega. Aquí estamos, aquí estamos en el cartel. Restan tres minutos para que sean las ocho de la noche. Bienvenidos a otra hora más. Si va en el carro, si va en la flota, en el taxi. Bienvenidos, bienvenidos a esta ciudad. Aquí está la mega, está el cartel. Y estoy yo, Dani Tres Palacios del Tripas, acompañándolo hasta la medianoche. En compañía de Polo Urrego. El señor Carlos, mira, no se reportó el día de hoy al programa. Bagazo ese. Oiga, Millos 1, Santa Fe 1. Hablando de fútbol, que ahorita decía que el partido del Junior Unión fue suspendido. Claro, ya ahora sí aclaré esto. Oiga, saco esta información del diario El Tiempo. Oiga, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir matando entre hinchas? Por favor, de verdad. Titula así el diario, tragedia por pelea entre hinchas. Un muerto de juego es el enfrentamiento entre hinchas en el estadio de Santa Marta. Hágame el favor. Un miembro de la barra Garra Samaria murió producto de una herida mortal que sufrió durante los enfrentamientos entre hinchas de la Unión y el Junior. Presentados en el estadio Sierra Nevada Santa Marta durante la noche del sábado. A jue, madre. La información fue confirmada por la policía metropolitana que reportó además de más de 200 sillas del escenario destruidas y daños en los baños. Hágame el favor. El comandante de la institución policial, coronel Jesús Manuel de los Reyes, lamentó que un espectáculo deportivo se haya salido de control y dejara consecuencias trágicas. Dicen acá, fue un alto número de personas lesionadas en medio de la batalla campal que inició en la tribuna oriental y se extendió hasta la mitad del campo. Del centenar de afectados, dos sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladados a clínicas de la ciudad. En horas de la madrugada se confirmó el fallecimiento de uno de ellos. Se trata de Brandon Gustavo Somoza Gutiérrez, quien hace parte de la barra de la Unión Magdalena. El otro lesionado de consideración es aficionado del junior de Barranquilla. Millos 2, Santa Fe 1, ¿me confirman acá? Sí, señor, Millonarios 2, Santa Fe 1. No, en el último minuto, huepucha. Sí, señor, están en reposición ya en minuto 90 con 20 segundos. Ay, hijo de madre, ganó Millos entonces en el último minuto. Oiga, eso por ese lado, lo del fútbol, qué mala vaina esa. No, que se siga uno matando por eso. Claro, yo siempre he dicho, da rabia que el equipo uno pierda, uno va al estadio, echa al madrazo, se coge las mechas, jode. Pero listo, pero ya irse a puños, apuñaladas con alguien porque tiene otra camiseta, o irse a puños porque el equipo uno perdió. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, créame que eso no le importa a los jugadores, y eso no le da estrellas a su equipo ni nada. Sí, qué pendejada eso, ¿no? Esa es la realidad, Daniel. La gente no sabe celebrar, no sabe pasarla bien, no sabe disfrutarse este arte tan bonito que es el fútbol. Sí, ya, y si perdimos, bueno, qué hijo de madre, después ya tendremos otro partido, pero sí, qué vaina eso, ¿no? Sí, eso es duro. Ah, pues pucha, bueno, ahí estaba eso que quería contarles, del por qué el partido se había suspendido, señoras y señores. Bueno, muy bien, en esta hora, llegarán en cualquier momento a la sección de los emprendimientos, para que usted anuncie su emprendimiento, llegarán a la sección de los robos, también se puede hacer la sección de los robos, tendremos casa infieles, y tendremos volver al futuro, sección donde usted puede agregar el futuro de su relación, o el pasado de su relación en cuanto a cachos. Así que usted, si quiere participar, llama internamente, da unos datos que quedan en privado, al aire se puede poner el nombre que usted quiera, no hay ningún problema, y listo, y lo atendemos. Eso vendrá para esta hora. Y a las nueve, los que están esperando el cartel paranormal, pues es a las nueve de la noche. Donde hablamos de fantasmas, de demonios, de brujas. Hoy vamos a tener historias, ya que en esta semana, tendremos varios recorridos paranormales. También en esta semana, para los amantes de algún tema, les voy a dar un tema puntual de un día, que se va a tocar con un invitado, que es el de desapariciones misteriosas, que ese tema es bien interesante. Desapariciones misteriosas, también en cualquier noche de estas llega ese tema, para que no se lo vayan a perder. ¿Terminó el partido? Quedan seis minutos de reposición. Van dos minutos y medio, sí, señor. ¿Ah, dieron seis de reposición? Sí, señor. ¡Juepucha! Están botados. Millos dos, Santa Fe, uno y gol en el último minutico a Santa Fe, hombre. Y eso sí que duele. Qué vaina. Ojalá no se van a matar a los hinchas a la salida, pero estaban dándose puñitos ahorita, por eso echaron a uno. Los jugadores, y eso calienta las barras, ¿no? Y eso es el problema, que si los jugadores no dan el ejemplo. Sí, 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 esa es la verdad. Se calienta ya la vaina en la tribuna, y después salen y terminan dándose en la jeta. Ojalá no pase eso, por favor. Mire, ya el partido del Unión y Junior dejó un muerto. Dios mío. Qué vaina eso, ¿no? Uno ir al estadio a apoyar a su equipo y qué se imaginar que se va a encontrar con la muerte. Dios mío. Chévere, brinquen, alienten, tiren papelitos, esas barras cuando echan humo, banderas, ¿qué nota de eso? Eso es bien bacano. Pero ya cuando matarse por esa vaina, es una estupidez. ¿Qué les queda? No, nada, es que no les van a dar nada, ni que les estieran pagando, ni que les dieran estrellas por tantos muertos en la tribuna, no, nada. Nada, antes la embarran, le suspenden el estadio, le pondrán multas al equipo, bueno, qué sé yo, antes los joden. Listo, entonces, bueno, eso lo vamos a traer para esta hora. Quería iniciar contándoles esa desafortunada noticia en esta noche. Entonces, relajados, bienvenidos. Si están en un trancón entrando a la ciudad de Medellín, entrando a la ciudad de Bogotá, calmados, aquí está la mega acompañándolos en esta noche y después de una canción, venimos con alguien que quiere de pronto averiguar el futuro de su relación o que quiere averiguarse su pareja. Porque, Danielito, si quiere lo tiramos ya. ¿Ya tenemos? Ay, Danielito, por favor. Ah, llegó usted a traer juicioso. Yo siempre con la dispuesta, Danielito, oiga. Mande la aprentación. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. El caso infiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. Un caso infiel aparece a esta hora, ocho, cuatro minutos. Vamos a saber si una pareja se acaba hoy, una relación se acaba hoy, o de pronto le sale fiel y siguen junticos. La mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Daniel. ¿Qué hubo? Daniel, ¿dónde anda? Por acá, entrando a Bogotá, hermano, con un trancón berraco. ¿Y por qué parte está entrando? Sur, oriente, norte, ¿por dónde? Norte. Hijo de madre. ¿Y el tranconcito desde dónde? Yo vengo desde Tunja y el trancón está desde la entrada. Bájele a su radio, amigo. Bájele el volumen a su radio, porfa. Oíganos por el teléfono. Donde normalmente se hace el taco y donde dice bienvenido a Bogotá, ahí empieza el trancón. Cien metros antes. Sí. Sí, señor, sí, señor. Oye, ahí, además la lluvia, la lluvia también está complicando las cosas. Eso le iba a preguntar. Está inundada esa autopista, me imagino. No, demasiado. ¿Y los huequitos que hay en ese sector cuando dice bienvenidos a Bogotá? Y déjeme decirle. Venenosísimos. Ah, qué vaina. Oye, ¿y venía de trabajar o de descansar de paseo en Tunja? No, venimos de trabajar, de trabajar. Ah, bueno, mi hermano. ¿Y ya va para la casita a descansar o sigue camellando? No, va a descansar ya. Yo quiera descansar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿y usted cuánto lleva con su pareja? Llevamos seis años. Seis años. ¿Cuántos años tiene usted, Daniel? Yo tengo 32 años. Bueno, ¿y ella cuántos años tiene? Ella tiene 28. Bueno, bien. 29 años. Bueno, bien. ¿Y seis años juntos? Y venga, ¿cuál ha sido la pelea más grave que han tenido? No, no, mire, que casi no peleamos. Yo soy muy paciente. ¿En serio? ¿Pero en seis años ni una pelea dura? Pues sí, han habido peleitas duras, pero a ti no. Si uno diga duras, duras, graves, no. ¿De terminar no han tenido pelea, no? No, como, o creo que una sola vez, pero no, no. No, así graves, no. Y bueno, usted dice, usted es calmado. ¿Y ella sí es brava o no? ¿Aló, Daniel? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Aló? Sí, aló. Ya, ahí volvió, ahí volvió. Pensé que le habían robado el celular por lo que había llegado a Bogotá. Daniel, venga, ¿y ella es brava o también calmada como usted? Nada. ¿Qué? Brava. ¿Brava? Se le empezó a cortar por lo que va en movimiento. Sí. ¿Daniel, me oye? Bueno, bueno, ahí se le está cortando por la va a ayudar. Oígalo, si quieren, el radio, el resultado final. Xavier, buenas noches. Buenas noches, Dani, nuevamente. Xavier, la mujer de este hombre, seis años juntos. ¿Infiel o fiel? Ay, pero cómo infiel, Dani. Ay, hijo de pucha, yo pensé que iba a salir fiel porque el man dijo ni peleas ni problemas. Ay. Oiga, Daniel, si me está oyendo su mujer es infiel. ¿Y se me da que esté en el carro con ella? Ah, no, pero estaba trabajando el man. Sí. No, pero no, no, no se le corta mucho. Ay, se le corta, pero él está oyendo por el radio y se acaba de enterar que es infiel. Ay, hijo de madre. Y como se le está cortando, venga, le ayudo un poquito a nuestro oyente. Venga, Sabi Piñeros, en seis años, ¿con cuántas personas ha sido infiel esa mujer? Registro con uno, Daniel. Con uno. ¿Y hace cuánto fue eso? Esto viene aproximadamente con ese tiempo, más o menos como al principio, la relación como entre año y medio aproximadamente, es decir, cuatro años atrás. O sea, cuando ya van como año y medio. Exactamente, diseñoso. Ay, joder madre. Oiga, Sabi, ¿y hubo cama o solo besitos? No, señor, en este caso no hubo ningún tipo de contacto sexual, no marca. Solo besitos. Correcto, pero que pues cuestiono o cuestión allí, como decían, creo que se va a escuchar que era calmado y es un poquito inquietante, muy autoritario, bastante fuerte, debido a los otros países, pero ni nivel sexual ni nada, no lo marcó. Ah, joder madre, ese man debió ya romper pulpo el carro en un hueco entrando porque se acaba de enterar que la mujer, ¿para dónde va? ¿para dónde va? Imagínense uno llegar de mamado a trabajar el trancón, la carretera y esta noticia antes de llegar a la casa su mujer es infiel. No me sirva ni comida. Hijo de pucho, yo siempre me puedo pensar ¿qué pasa después de que cuelgan, ¿no? Llegar a hablar el man, llegar a berracado. Pero uno la piensa, uno dice, bueno, ah, esos eran estos manes mamando gallo o alguna vaina. No, pues tiene que creer, pues el que llama es porque cree en Javier y en Sandrita. O porque tiene indicios de algo. Pero hijo de madre, acaba de enterarse que es infiel. Bueno, pues ahí está la respuesta para nuestro amigo que venía de viajar desafortunada. ¿Sabe cuál es su línea privada? Muchísimas gracias, Dani. Comuníquese en el 321-432-77-68 o 311-865-469. Muy bien, Sabi, muchas gracias. Sí, señor, un abrazo. Dios los bendiga. Chao, pues, oiga, si, por uno se pone a pensar, claro, uno no llega a la casa a decir, no, es que me acaba de decir un brujo que usted es infiel. Inmediatamente la mujer, ya, eso se va a poner a creerle a esos brujos que le sacan la plata porque no saben. Que le sacan la plata yo creo que la gente que la mayoría que se enteran acá que son infieles harán su trabajo de logística ya teniendo esas pistas hasta que la persona cae y le, o sea, tratará de sacarle la confesión. Sí. Hijo de madre, sí, porque llegaron uno, ah, es que usted es infiel. Además que, por ejemplo, en este caso, que llevan seis años y la infidelidad fue hace cuatro años y medio, ¿qué dice usted? No. Claro, usted puede llegar a su novia, mi amor, algunas me han sido infiel, pues, lo lógico es que le van a decir, no, nunca. ¿Cómo le ocurre? ¿Y ahí usted qué le dice? No, es que tengo una sospecha de hace cuatro años y medio que, ay, ¿cómo harán? Uy, no, muy duro eso, muy duro eso. Ahí está ese pequeño chicharroncito. Ocho, diez minutos. Al regreso vamos a ayudar a emprendedores, emprendedores, tienen un negocio, lo tienen en Instagram para chismosearlo, es hora de llamar al 601-288-4218, 601-287-9731 para que anuncie qué negocio tiene, qué está vendiendo, cuánto vale, cómo hace el envío, toda esa vuelta, nos explica su producto. Hágale, hágale que aquí el cartel los apoya, los apoya con sus emprendimientos. Empiecen a llamar y ya les vamos a ayudar. Este fue el Casa Infiel de la Noche, el Casa Infiel de la Noche, en el Cartel de la Mega. El Casa Infiel de la Noche, el Casa Infiel de la Noche, Gracias por ver el video.